El Corán obviamente habla de Adán y habla del hecho de que todos nosotros descendemos de Adán y Eva, nuestra madre. Esto es muy explícito en el Corán. Por supuesto, la teoría de la evolución no acepta esta premisa básica. Veréis, los musulmanes creemos en el Corán. Todo aquel que crea y se considere musulmán, cree en esta sagrada revelación al completo. Esta es la actitud correcta del creyente, pero existen algunos que intentan compaginar la teoría de la evolución con el Corán. Y lo hacen de una manera radical. Lo que estoy criticando aquí es la afirmación que hacen algunos musulmanes cuando dicen, no tenemos por qué creer en la historia de Adán. Estos, al igual que hacen algunos judíos y cristianos que seleccionan y aceptan de la Biblia y la Torá solo lo que les interesa, quieren que también nosotros podamos seleccionar y elegir lo que queramos aceptar. O dicen cosas como, la historia de Adán es alegórica, no es real. Dios expone una fábula, una fantasía, un mito. Dicen también, enseñemos a nuestros hijos que estas historias no son reales, que solo es por tomar una lección de ello. O algo como, la historia de Adán no debe ser literal. Dicen también, la historia de Adán es una historia metafórica. Y con esta absurda idea, ellos intentan conciliar la teoría de la evolución con el Corán. Y pongo como ejemplo este único tema. Afirman que el Corán es alegórico, una fábula, un mito. Bien, pues esta afirmación es una auténtica blasfemia. Afirman que los musulmanes debemos elegir algunas partes del Corán en las que creer. Y precisamente esa es la esencia del rechazo del Corán. Allah dice en el sagrado Corán, ¿acaso creéis en una parte del libro y rechazáis el resto? ¿Es que quieren ser jueces de lo que debes aceptar y de lo que debes rechazar? Allah dice en el Corán, oh creyentes, entrad en el Islam por completo. O sea que es un paquete completo, no puedes elegir qué versículo quieres y qué versículo rechazas. Eso no sería sumisión a Dios Altísimo. Curiosamente, la afirmación de que el Corán es metafórico, que es alegórico, la afirmación de que el Corán es un conjunto de cuentos del pasado, es la afirmación exacta que Abu Lahab dijo cuando escuchó el Corán. Dijo, son fábulas de nuestros ancestros. Ningún musulmán creyó jamás que el Corán fuera una fábula. Ahora resulta que estos pseudo intelectuales de hoy, ellos, de alguna manera quieren preservar su imán al mismo tiempo que quieren preservar su comprensión de erróneas teorías científicas. Ellos dicen, oh, podemos escoger y elegir lo que queramos del Corán. Pues no, absolutamente no. Solo hay que ver los ejemplos de otras tradiciones religiosas, como el judaísmo y el cristianismo, que tienen graves problemas de contradicción en sus textos, que ponen en entredicho la autenticidad de sus libros. Son inconsistentes. En realidad se contradicen mucho entre sí. Entonces salen con esta metodología, interpretan que es necesario elegir versos. Nosotros no tenemos que creer en todo el Antiguo Testamento, ni en todo el Nuevo Testamento. La mayor parte del judaísmo y el cristianismo se siente cómoda escogiendo y eligiendo partes de sus libros y omitiendo otras. Entonces nos dicen, ¿por qué no hacéis lo mismo? Seguid nuestro ejemplo. Modernizaos. Eso hacemos nosotros con nuestros libros. ¿Por qué no lo hacéis con vuestro libro? ¿Por qué no lo haces tú también? Algo que no te gusta, vas y lo quitas. Algo que esté atrasado. Elimínalos. Deshazte de estos versículos. Recítalos solo por la baraca. Y no creas en ellos. Eso es lo que dicen. Pero he aquí el kit de la cuestión. Nuestro Corán no es el Antiguo Testamento. Ni es el Nuevo Testamento. Nuestro Corán es el único libro sagrado que se ha conservado perfectamente íntegro. Desde el principio. Sin manipulaciones al antojo del ser humano. Y muy importante también, se conserva desde la época del profeta sallallahu alayhi wa sallam en su idioma original. Es la palabra de Dios, alabado sea. No podemos comparar el Noble Corán con el Antiguo Testamento. Eso fue escrito quizás 500 años después de Moisés. No podemos comparar el Corán con el Nuevo Testamento que fue escrito por varias personas anónimas. Un siglo y medio después de que Jesús caminara sobre la faz de la tierra. Todo fue recolectado de lo que dijeron sus abuelos. No es el caso del Corán. El Corán se ha registrado desde el comienzo en el idioma original. Allah Sapientísimo se lo reveló a Gabriel. Y Gabriel lo transmitió al profeta sallallahu alayhi wa sallam. La palabra de Dios no es una alegoría. La palabra de Allah no es una metáfora. No es simbolismo. Allah Subh'anaHu wa ta'ala dice en el Corán, ¿Quién es más veraz que Allah? Nadie. ¿Quién habla más sinceramente que Allah? Nadie habla con más sinceridad que Allah. Allah no miente. Dios nos guarde de creer algo así. Allah no engaña. Lo que dice Allah es real. Todas sus promesas son reales. Entonces, si Allah Altísimo quisiera decir que la historia de Adán es metafórica, Él lo habría dicho. De hecho, las metáforas también aparecen en el Corán. Allah propone un simil, una parábola. Él nos da un ejemplo de esta leya para que entendamos mejor. Si Dios quisiera hacer de la historia de Adán una parábola, habría convertido su figura en una parábola, pero no lo hizo. La historia de Adán, entre muchas otras, es uno de los grandes milagros del Corán, explícitamente. Así que cualquiera que venga y diga, elijamos algunas leyas, se considera un rechazo del Corán. Cualquiera que venga y manipule radicalmente el árabe básico y piense que ha traído una interpretación completa nueva, se está apartando totalmente del propósito de la revelación del Corán. Allah revela el libro. Es una revelación en lengua árabe pura. Es muy clara. Allah nos comenta que ha hecho que este libro sea fácil para nosotros. ¿Por qué no meditamos en ello? He hecho el Corán fácil de comprender y memorizar. No es reservado solo para unos pocos. El Corán no es un tipo de libro de criptología en el que vas a descubrir secretos contrarios al texto manifiesto. No. Es cierto, siempre podemos obtener más beneficios del Corán. Expertos del tafsir, de todos los tiempos, nos descubrirán matices, arrojarán algo de luz sobre la interpretación más información que aumenta nuestra fe. Pero ninguna interpretación contradecirá el texto manifiesto del Corán. Ninguna reinterpretación radical podrá rechazar lo que dice el árabe claro. Eso iría en contra de cómo el Corán se describe a sí mismo. El Corán es la palabra de Dios, es la palabra más elocuente, es la palabra más clara. Se conserva desde el primer capítulo hasta el último. No ha sufrido ni sufrirá ningún cambio. Está protegido por Allah. No tenemos el lujo de elegir de cortar y pegar lo que queremos creer. Es un paquete completo que aceptar. Y nosotros aceptamos el Corán de principio a fin. El Islam es la única religión que lo hace. Ninguna otra religión lo hace. Eso se debe a que nuestro libro es diferente a los demás.